Durante estas dos semanas ha habido ocasión de reunirse con todos los equipos directivos de los centros educativos de la provincia Nuestra Señora de la Candelaria en Colombia y con la gran mayoría de los docentes. Han sido jornadas en las que hemos tenido ocasión de recordar los principales elementos de la pedagogía agustiniana. Hemos tenido también ocasión de compartir y de presentar qué es lo que entendemos en la orden por un centro educativo no con pastoral, sino un centro educativo en pastoral. Hemos presentado también cuál es el programa de formación propia para docentes en la orden y sobre todo ha sido una experiencia de diálogo, una experiencia de compartir experiencias, de compartir retos, proyectos y la verdad que creo que ha supuesto un gran impulso que nos puede beneficiar a todos, no solo en el ámbito de Colombia, sino en el ámbito del área de América y para toda la orden también. Una frase de San Agustín que me ha empatado mucho y que siempre la manejo es esta donde menciona que se llama y es lo que quieras, porque yo pienso que cuando usted de verdad ama su profesión, se ama a usted mismo, porque siempre he dicho que una persona que no tenga autoestima, que primero no se quiera, que tenga eso muy presente, no puede llegar al otro. Entonces si usted tiene una calidad de vida con su ejemplo, con todas las cosas bien, puede llegar más fácil a ellos. El amor es un instrumento, como dice San Agustín, que lleva mucho a que los niños sean esas personitas que queremos ser. El sello de nuestros estudiantes y de nosotros como docentes tiene que ser agustiniano, entonces yo pienso que aporta mucho conocer la vida de San Agustín, conocer cómo empezó todo ese proceso de San Agustín como pedagogo, como filósofo también, como teólogo, cómo de esa manera vamos uniendo el conocimiento con la parte de los valores. Yo siempre le digo a los chicos, bueno chicos, amor y ciencia es nuestro lema, la mente y el corazón. San Agustín se haya vuelto santo luego de todas las travesuras que hizo. El gran tema que podría decirles hoy es la felicidad, el hecho de buscar la felicidad, pero también saberla buscar dónde. Para los chicos de bachillerato no es buscarla afuera, no buscarla en las cosas que el mundo les está ofreciendo todos los días, sino que ya es más en el interior que la encuentran. Con los valores que nos han inculcado hemos aprendido muchas cosas, y sobre también la vida de San Agustín, que para mí es muy importante, primero porque es nuestro patrono y segundo porque San Agustín es uno de los grandes filósofos y es muy chévere aprender sobre él y sobre su vida. Este elemento agustiniano que es muy válido tener en cuenta para la formación de sujetos es ese conocerse a sí mismo para conocer al otro. Estos jóvenes que vienen a nuestras instituciones, a pesar de que adolecen de familia, aquí encuentran con nosotros mismos, los mismos maestros, esa enseñanza agustiniana y también acercarlos poco a poco hacia la evangelización a Dios. De la espiritualidad agustiniana, de la pedagogía agustiniana, me quedo con aquello del diálogo constante, el acercamiento sincero a ellos. El tema de los valores agustinianos a nivel general ha permitido que los muchachos de pronto cambien un poco la perspectiva de sus relaciones con el colegio, con sus compañeros, a pesar de que también hayan realidades que les afecten, pues porque no toda su vida está en torno al colegio. Es de cuestionarnos si realmente estamos brindando una educación integral, si realmente debemos seguir con el enfoque solamente en la parte académica, dándole mayor prioridad a eso, o si realmente debemos formar las dimensiones espirituales, sociales y afectivas, que son las que nos van a hacer que ellos sean competentes en el mundo laboral y van a ser competentes formando parte de su sociedad, de su ciudad, de su país o de su barrio. Este año tenemos como meta trabajar el encuentro con el ser desde la interioridad. Hemos trabajado en años anteriores la parte biográfica, quién es San Agustín, cómo vivimos desde los valores, pero este año queremos fortalecer en ellos la parte del ser, cómo encontrar a Dios en el corazón y poderlo irradiar a los demás con nuestro comportamiento y así poder construir comunidad. Yo trato personalmente de que mis clases sean muy enfocadas a la parte espiritual y enfocadas a la religión católica como tal. Pues yo pienso que ese es el reto de nosotros los maestros, que las disciplinas vayan de la mano con la fe. Acercarnos a ellos y entender desde lo humano cómo podemos servirles a ellos, cuáles son las necesidades de ellos, cuál es el contexto de ellos, qué es lo que ellos esperan del docente, qué es lo que ellos esperan de nosotros y nosotros cómo podemos acompañar y ser ese, entre comillas, partero de la educación. Estas jornadas de formación que hemos desarrollado durante estos días se enmarcan dentro de uno de los principales objetivos que tenemos en la red Educar, que es precisamente la potenciación de la formación propia de los docentes, la relación también entre los centros educativos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, y también ofrecer proyectos que puedan vincular a centros educativos de diferentes naciones, también proyectos entre alumnos y sobre todo también potenciar proyectos en el ámbito de la justicia, la paz y la defensa de la creación, junto con la red solidaria internacional ARCORES. Un reto grande es fortalecer esa fe en nuestros jóvenes para que no se distraigan ni con la tecnología, ni con otras líneas que los están distrayendo solo para la parte exterior. Entonces, el volver al ser interior es uno de nuestros grandes retos. ¡Gracias!